bienvenido a un vídeo más entibiando continuamos con la tercera parte de esta quest y hoy nos toca visitar una casa embrujada checa mi mapa para que lo ubiques se encuentra al oeste de la ciudad de venori si checaste las misiones anteriores ya encontramos y cargamos siete de las ocho piedras que necesitamos así que estamos en búsqueda de la octava y última piedra pero ésta se ubica en una catedral en las profundidades de roshamur tan pronto bajemos un poquito al sur y a la derecha vamos a encontrar un npc llamado strike en sol que es este fantasmita vamos a dialogar con él le vamos a decir hi yes yes y le vas a decir el nombre de tu personaje y nos va a comentar que está teniendo problemas con fantasmas y que quiere que le ayudemos a deshacernos de ellos para ello vamos a tener que restablecer la conexión entre tres lugares que ya vamos a visitar esto para poder abrir el acceso a la catedral que les menciono así que en este vídeo vamos a ver la primera parte de estas tres plazas estas tres plazas están conectadas entre sí por portales de energía después de restaurarlos podremos viajar entre ellos utilizando acto plasmas de diferentes colores dependiendo del portal que queramos usar pero eso lo vamos a ver al final de la quest ya que realmente no es indispensable hacer eso para seguir avanzando en las misiones aquí en menore tenemos que cruzar esta puerta e irnos enfrentando a diferentes tipos de criaturas en este respawn vamos a ver estos espectros hay verdes azules y rojos pero aquí sólo vamos a enfrentar espectros verdes estas criaturas son débiles al fuego en mi caso traigo de arma una sumer blade que tiene ataque en fuego y la tengo imbuida con crítico y con mana de preferencia si eres nivel 200 aproximadamente te recomiendo vengas en team para más comodidad o si prefieres venir solo lo puedes hacer si eres 300 más pero toma en cuenta que hay una parte donde tienes que ser rápido y ahorita lo vamos a ver otro tipo de criaturas son estas arañas estas son más fuertes que los espectros si usas la sumer blade si es que eres esquina como yo te será de ayuda ten cuidado de no rodearte porque incluso son 400 más como yo pueden mandarlo al templo con sus combos que pueden bajarte hasta 2000 de vida estas arañas si pueden cruzar el fuego y la energía a diferencia de los espectros verdes que no pueden cuando llegues a esta parte verás un nido de arañas en la parte sur está el cuerpo de un esqueleto donde vamos a dar clic y pondrá en tu backpack una cubeta en la parte izquierda vemos una puerta que no podemos cruzar todavía para cruzarla tenemos que llenar la cubeta con ectoplasma y para esto tenemos que bajar un piso e ir usando la cubeta en unos nidos mutados de color verde lo que vamos a hacer es ir llenando la cubeta usándola en esos huevecillos la cubeta se llena con el ectoplasma de tres huevecillos pero toma en cuenta que no en todos los intentos podemos recolectar ectoplasma en la cubeta la estadística indica que tenemos que usar entre 10 y 15 huevecillos para llenarla además la cubeta está agrietada lo que indica que el ectoplasma se va tirando y pasa un minuto entre cada estación de la cubeta para irse vaciando aquí es donde tienes que ser rápido en mi caso preferir matando el respan para liberar los pasillos y usar la cubeta en los huevecillos más alejados y así intentar que la cubeta se llene cerca de la puerta que les mostré al lado izquierdo de donde la tomamos cuando ya conseguiste llenar la cubeta hay que volver lo más rápido posible y usar la cubeta en ti te transformará y debes caminar hacia la puerta al acercarte te transportará al interior usa la cubeta en ti hasta que esté cerca de la puerta porque sólo te transformará poco tiempo una vez dentro ya cumplimos con la misión en esta plaza en la parte norte de esta sala veremos un teleport ese nos dirige a la catedral que les mencioné que se ubica en las profundidades de roshamul y es donde se encuentra la octava roca que estamos buscando pero aún no podemos usarlo hasta restaurar las otras dos plazas de esta misión mantente al pendiente nuestra próxima visita que será una vez más la ciudad de porjo así llegamos al final de este vídeo si el vídeo te sirvió espero me regales un like también te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los siguientes vídeos así que sin más nos vemos hasta el próximo vídeo también recuerda si tú eres de venezuela ya puedes vender y también comprar tus tibia coins de manera segura y al mejor precio desde nuestro sitio hermano en facebook rt tibia coins y ahora sí muchas gracias por todo y nos vemos hasta el próximo vídeo adiós y